Vamos con alguien también de la casa, socio hablando de ciencia, dibujante de cómics, no en vano es el coordinador del concurso de este año de Fernando Cómics, investigador de la estación experimental del Zaidín, y hoy nos trae un temita... A ver cómo lo digo. Nos trae un temita... Cuando se puso pesado con lo de las composteras en casa y tal, ya era como que sí, Germán, que tal, pero... ¿Podemos traer a Sara Casoli muerta? Que vamos a hablar de una cosa, ¿vale? Ahora, después, cuando podamos, con vosotros, Germán Tortosa, Compostaje de Difuntos. Abramos el debate. Catherine Stray se la conoce como una de las pioneras en el compostaje humano. En los años 2000, mientras estaba estudiando arquitectura, presentó un trabajo de fin de carrera que fue revolucionario. Planteó el diseño de una instalación capaz de compostar cuerpos de difuntos. Esa idea evolucionó a lo que es hoy en día una realidad, que se llama Recompose. La primera empresa, autorizada a nivel mundial, capaz de compostar humanos. Y es que con este sueño, Catherine Spade no quiso hacer otra cosa que lo que hacen los poetas o también los astrónomos, que es que somos polvo de estrellas. O también los físicos, con lo que es la primera ley de la termodinámica, aquella que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ella lo que quiso era cerrar el ciclo de la vida. Y lo quiso hacer de una forma muy bonita. Y es que la materia orgánica de nuestros cuerpos, al fallecer, se va a transformar en una fuente de materia orgánica estable que al final terminará en el suelo y volverá otra vez a producir vida. Como sabéis, todo avance científico que luego se repercute en un avance significativo en la sociedad necesita de la conjunción de varios eventos al mismo tiempo. Uno de ellos es, por ejemplo, un avance científico necesita una legislación que la apoye. Pero claro, esa legislación la hacemos en base a nuestras creencias, tanto éticas como religiosas. En esta charla yo lo que quiero hablar es de lo que es el conocimiento científico para que luego la parte del debate la llevéis en vuestra mochila. Pero lo primero de todo, ¿qué es el compostaje? Compostaje podemos definirlo de muchas formas, pero una de ellas, muy intuitiva, es que es un proceso muy similar a lo que pasa en la naturaleza con la transformación de la materia orgánica en el suelo. Esa materia orgánica, esos restos de hoja que caen en el suelo, se van transformando y van formando la capa de humus, fundamental para el desarrollo de la vida en el suelo. El compostaje es una técnica biotecnológica, es decir, son los microorganismos que están presentes en los propios materiales orgánicos los que degradan esa materia orgánica, tal y como podéis ver en esta fotografía, tanto al principio del compostaje, a mediados y a finales. El compostaje es, como he dicho, una tecnología biológica donde fundamentalmente los microorganismos son los que tienen, no son los únicos, pero son los que tienen un papel más relevante. Esos microorganismos son los que van a degradar esa materia orgánica y fruto de esa degradación, de esa actividad metabólica, van a generar una liberación de calor que nosotros vamos a percibir con un incremento de la temperatura. Una pila de compostaje perfectamente puede estar a 70 grados durante varios meses. Eso lo que va a hacer es que va a actuar incluso como un sistema de higienización, es decir, va a eliminar cualquier patógeno, microorganismo patógeno que hubiera en la materia orgánica, en el residuo. Y luego esa materia orgánica se va a transformar al final para dar un material con característica úmica que denominamos compost. Bien, pero el compostaje de dónde viene. Pues el compostaje es una técnica milenaria. De hecho, se piensa que está ligada al inicio de la humanidad, desde que la humanidad inventó la agricultura. Nos han llegado muchos registros, tanto en libros antiguos, de la época de los griegos, de las primeras tribus de Israel. Hay referencias al compostaje en los libros sagrados como la Biblia, el Talmud, o también en algunas obras de literatura imprescindibles, como por ejemplo de Hamlet de William Shakespeare. Pero si tuviéramos que destacar a alguien, yo destacaría a esa persona, a Halbert Howard. Este agrónomo inglés, destinado en la localidad de Indore, en la India, fue el primero que hizo una aproximación científica del compostaje. En su obra, en Agricultural Testament, que tiene cerca ya de casi 100 años, describió los primeros procesos de compostaje de una manera mucho más descriptiva y fácil de reproducir. El compostaje, hoy en día, es una disciplina en boga. Es una disciplina muy utilizada y muy aplicada en la sociedad. De hecho, en España, estamos dentro de los primeros países en cuanto a producción, en cuanto a número de producción de artículos, incluso también de calidad. Instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y varias universidades de España son verdaderos templos del conocimiento del compostaje. Es más, algunos de los trabajos que más citados y más relevantes en esta disciplina lo firman varias de nuestras científicas del compostaje. Pero volvamos a nuestro asunto. ¿Se puede compostar el cuerpo humano? La respuesta es que sí, porque cerca de un tercio del peso del cuerpo humano está formado por una materia orgánica susceptible de ser compostada. Y como todos sabemos, cuando los cuerpos fallecen, la propia microbiota que tenemos interna va a ser capaz de degradar nuestra materia orgánica. Pero eso ya lo sabemos todos y se pueden compostar tanto plebeyos como reyes. De hecho, según cuentan, en el pudridero real que está en la cripta del Palacio del Escorial, antes de que un monarca llegue a lo que es la cripta, tiene que pasar cerca de 40 años en lo que es una instalación que se llama pudridero. Yo creo que la Casa Real no conoce mucho el compostaje. Pero el compostaje de humanos es algo que está poco extendido, pero sí lo es en animales. Y hay mucha literatura científica que lo corrobora. Y también hay muchas iniciativas muy interesantes como el de esta empresa, empresa colombiana Pleia, que lo que hace es compostaje de mascotas. Pero volviendo a lo que decíamos antes, para que haya un gran avance en el desarrollo de la ciencia, tiene que haber una legislación que lo apruebe. En Estados Unidos, el estado de Washington fue el primero que hizo leyes para propiciar este compostaje. En Europa tenemos el caso de Holanda, que también ha cambiado su legislación. Volviendo al tema ético, no hay nada más bonito que mantener el enlace sentimental con aquellas personas que han fallecido, utilizando sus restos para volver a generar vida, aunque sea vida vegetal. De hecho, el compostaje, la transformación biológica de los cuerpos es algo que cada vez está extendiendo más. De hecho, el traje mortuorio del artista conceptual Jair Rimlid está también teniendo bastante apoyo social. Incluso, proyectos como The Capsula Mundi, que quiere cultivar un árbol por persona fallecida, también está teniendo bastante aceptación. Pero, ¿cuál es el impacto ambiental de la muerte? Pues la cremación, que es una de las alternativas más importantes o que más implementadas se está haciendo, al menos en España, un 40% el año pasado, pues genera grandes impactos ambientales, como hemos visto en la pasada pandemia. Es cierto que la tecnología cada vez es mejor, pero esa tecnología no llega a todos los lugares. Y, de hecho, generan un producto, un subproducto, que son las cenizas. Bastante contaminante porque estas cenizas no podemos echarlas a cualquier lado porque cuando se disuelven en agua tienen unos valores de pH de cerca de 12 o 13. Hagan ustedes la prueba en la siguiente barbacoa que hagan en su casa. ¿Pero qué dicen las religiones? Pues las principales religiones abrahámicas, tanto el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, son un poco reticentes porque ellos prefieren la inmunación. Es decir, el entierro. Cabe destacar que, según dicen, puede plantear ciertos problemas con lo que es la resurrección. Pero es posible también que esto venga de una tradición bastante antigua. Porque, en realidad, el compostaje no deja de ser una inmunación, pero más controlada. Aquí tenemos que hacer bastante divulgación, tanto en la Casa Real como en la Iglesia. Y, llegados a este punto, ¿vosotros qué opináis? ¿Os compostaréis cuando mugráis? Pues ahí os dejo y sigáis con vuestro debate. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.